Bien, vamos a cablear esta marraña de cables que tenemos aquí en esta caja de registro. Es una caja de registro de 100% y como veis ya hemos metido los cables pero se nos han quedado de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es abrirlos como si fuera una flor. Y para ello hay que echarlos hacia afuera de la caja. Si no, no hay manera de desenmarañar todo este caberío. Entonces lo abrimos, como os digo, como si fuera una flor. Estos cables hay que sacarlos fuera de la caja para empezar a hacer el cableado de la misma. Bueno, ya tenemos la caja limpia de cables, pero claro, hay que conectarlos. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezaremos, por ejemplo, con el conductor neutro, que son todos los cables azules. Lo que tenemos que hacer al final es que el fondo de la caja quede limpio. Y para que quede limpio todos los cables tenemos que llevarlos por los bordes hacia abajo. Y los subimos para que se reúnan más o menos a esta altura de la caja. Y para ello lo que vamos haciendo es que los llevamos todos los azules así alrededor de la caja. Lo traemos a la caja aquí alrededor. Este azul lo traigo por aquí, por este lado. Este por aquí ya lo tengo, este le tengo que traer también por aquí. Y este que viene por arriba le tengo que obligar a darse toda la vuelta. ¿Veis? Este negro, este negro me estorba. Lo tengo que sacar para la cuerda. Entonces lo traemos hacia aquí. Y creo que ya están todos los azules. ¿Veis? Ese azul yo no quiero que se quede en el centro. Tengo que llevarlo hacia el borde de la caja. Importante eso para que nos quede bien al final. ¿Veis? Tengo ya todos los azules reunidos. Pero no hay ninguno que se vea por el fondo de la caja. Tenemos que tener especial cuidado en eso. Para eso lo que tengo que hacer ahora es cortarlos todos a la misma altura. Y pelarlos. Los puedo pelar con este mismo alicate o con unos pelacables que haya preparados al efecto. Bueno, vamos a pelar. El cableado de las cajas es una de las cosas que más tiempo lleva en cualquier instalación eléctrica. Pero ya que lo hacemos lo vamos a hacer con estética y con seguridad. Pelamos una cantidad de cable equivalente a la distancia que hay entre los dos tornillos de la clema que nos va a servir para hacer las conexiones. Hay que pelar todos con la misma longitud. Milímetro arriba, milímetro abajo. Bien, una vez que están todos pelados, los volvemos a su misma posición. Los agrupamos nuevamente. Es importante que queden paralelos y que no queden cruzados ahí. Trenzamos las conexiones, todas ellas, y a continuación le ponemos ya la clema. Podemos ponerla, por ejemplo, este que está más o menos en el centro, pues ahí. En este caso hay que aflojar los tornillos. Os recomiendo siempre que utilicéis un destornillador del mismo tamaño que la cabeza del tornillo. Con esto se consigue hacer una fuerza proporcionada para que los cables queden finalmente conectados. Observad que estoy teniendo mucho cuidado en que no quede cobre a la vista. Y una vez que tengo eso garantizado, aprieto y aprieto los dos tornillos. Muy importante esto. Es importante también que todos los cables entren por el mismo sitio. Con esto nos garantizamos que van a quedar sujetos por ambos tornillos. Bien. Siempre comprobamos que todos los cables han quedado fuertemente apretados. ¿Vale? Muy bien. Pues, como veis, ya tengo los cables azules puestos. Y no se ven ninguno, exceptuando los que van al final a la crema. Con todos los cables deberíamos hacer exactamente lo mismo. Vamos.